La casa de Dios es sagrada. La iglesia, el edificio sagrado, es realmente un edificio muy importante. No es un edificio más, es la casa de Dios. Y por ello se debe tener sumo respeto cuando se entra en este recinto. Es un edificio tan sagrado que si se cometen en él actos injuriosos, actos sacrílegos, si se llega a profanar la iglesia, porque el templo, realmente el templo es el cuerpo de Jesús, el templo vivo formado por todos nosotros. En tanto que la iglesia es el edificio de piedra donde se lleva a cabo el culto a Dios. Si alguien profanara una iglesia, se tiene que hacer un acto de reparación a nivel litúrgico. Y es un acto de reparación que tiene que llevar a cabo incluso un obispo. Es realmente un asunto muy grave que se cometa un acto sacrílego dentro de la casa de Dios. Y para ello hay uno de los libros litúrgicos que se conoce como ceremonial de obispos, donde encontramos precisamente qué hacer a este respecto. Primero que nada, el Código de Derecho Canónico dispone que los lugares sagrados quedan violados cuando con escándalo de los fieles se cometen en ellos actos gravemente injuriosos, que a juicio del obispo revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar, que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de los libros litúrgicos. Así pues, para reparar esta injuria, este libro, el ceremonial de los obispos, prevé que sea mediante una celebración penitencial, que puede constituir en una misa o en una celebración de la palabra, aunque es más conveniente que se haga una celebración eucarística y que sea presidida por el obispo de la diócesis. Como signo de penitencia, se desnuda el altar de la iglesia y se quitan todos los signos que extraordinariamente expresan alegría y gozo, como son por ejemplo las flores. Además, es conveniente que se apaguen todas las luces de la iglesia. Para llevar a cabo esta celebración, se emplean ornamentos de color morado. El día y la hora convenida, los fieles se congregan en una iglesia vecina o en un lugar cercano a la iglesia que fue injuriada. El obispo, con su mitra y con su báculo, los presbíteros, los diáconos y los ministros, todos ellos revestidos ya, se acercan al lugar. Cuando llegan, el obispo deja la mitra y el báculo y saluda a los fieles. Después hace una munición e invita a los fieles a orar. Después de un momento de silencio, el obispo dice la oración colecta. El diácono invita a los demás avancemos en paz y se organiza la procesión hacia la iglesia que fue injuriada. Avanza primero la cruz en medio de dos acólitos que llevan sirios encendidos. Siguen detrás los ministros, luego los presbíteros y finalmente el obispo con su mitra y con su báculo. Después del obispo avanzan todos los fieles. Mientras caminan hacia la iglesia que fue injuriada, se cantan las letanías de los santos. Cuando se llega a la iglesia, el obispo se dirige a la sede sin venerar el altar. La sede es la silla donde se siente el sacerdote. Si fuera la catedral misma la que fue injuriada, entonces se dirige a su cátedra, que es la silla del obispo, pero en este caso no venera el altar. Los concelebrantes, los diáconos y los fieles van directamente a sus asientos. Después los ministros llevan un recipiente de agua al obispo para que la bendiga. Tras ello, el obispo, acompañado por los diáconos, asperge el altar, la nave, las paredes y también a los fieles que están congregados mientras se canta una antífona. Una vez concluida la aspersión, el obispo regresa a la sede desde donde invita a todos a orar. Luego de una pausa de silencio, reza la oración colecta. Tras ello, sigue la liturgia de la palabra, que se celebra como de costumbre en la Santa Misa. Sin embargo, se omite la oración universal, pues ya se entonó la letanía de los santos. Concluida la humilía o la oración de los fieles, el obispo se sienta para que se le coloque la mitra en la cabeza. En este momento, el diácono y los ministros cubren el altar con el mantel, lo adornan con flores y colocan la cruz y los candeleros. Es en este momento que pueden encenderse todas las luces de la iglesia. Una vez preparado el altar, los fieles llevan el pan y el vino que son recibidos por el obispo. Los diáconos y los ministros colocan mientras tanto el corporal, el purificador, el cáliz y el misal sobre el altar. Ya que está todo preparado, el obispo deja la mitra, va al altar y ahora sí lo besa. Luego presenta los dones e inciensa el altar y las ofrendas y después la misa continúa como de costumbre. Ahora esto, si se comete un sacrilegio que afecta únicamente el edificio santo, pero si acaso se llegara a profanar también la Sagrada Eucaristía, entonces al final de esta misa debe hacerse una exposición con bendición del Santísimo al terminar la oración después de la comunión. Quise tocar este tema simplemente para resaltar la sacralidad de las iglesias, de estos recintos sagrados donde nos congregamos para dar culto a Dios. Ahí es donde se encuentra Cristo vivo presente en la Eucaristía. Se le da en tantas ocasiones un uso tan equivocado a estas iglesias y la conducta de los fieles muchas veces dentro de las mismas no coincide con la sacralidad de los mismos. Se pierde de alguna forma el sentido de reverencia. ¿Cómo se puede ser reverente dentro de una iglesia? Es muy sencillo. Simplemente tenemos que asumir la misma actitud que asume un padre o una madre cuando entran a la habitación donde duerme un bebé. Cuando alguien entra en la habitación de un bebé lo hace en silencio, lo hace con movimientos cautelosos y no precipitados y apresurados y lo hace siempre contemplando. No le quita la mirada al bebé desde que entra ni tampoco le quita la mirada hasta que sale y continúa en silencio y continúa en quietud con pausa hasta que abandona el lugar. Ese es el sentido de reverencia con el que tenemos que conducirnos en la casa de Dios. Como ves es tan sagrada la iglesia que si alguien llegara a profanarla no basta con limpiar, no basta con reconstruir, se tiene que llevar a cabo un rito, un rito que celebra el obispo mismo para devolverle la dignidad que ha sido profanada. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.